¿Qué tal, people? Bienvenidos a Los 49ers. Yo soy Sarina Soriano, acompañada por Jesus Zarate y Carlos Ramírez. Buenas noticias para todos. Los 49ers lograron su segunda victoria de la temporada, derrotando a los Cincinnati Bengals 41-17. Es importante resaltar que los 49ers en el camino no habían conseguido dos victorias consecutivas en el inicio de una temporada desde el 1989. Por favor, amigos, queremos escuchar sus impresiones sobre este emocionante partido. ¿Qué tal, Sarina, Carlos? Amigos, la verdad que sí. Fue un gran partido para los 49ers. Un partido muy completo a la defensa, a la ofensiva sobre todo, ya que contra Tampa Bay más que nada se resaltó el trabajo de la defensa. Pero yo creo que ahora en todas las facetas el equipo se destacó. Por ejemplo, el juego terrestre, 259 yardas en total, imagínate. Además, en yardas totales a la ofensiva, en la historia del equipo, en quinto lugar, la cantidad de yardas que pusieron con 579 yardas. O sea, eso no lo hacían desde hace ya varios años. Entonces, yo creo que el equipo estuvo muy bien en todos los aspectos. Fue una exhibición desde todo punto de vista, lo decía Jesús, Sarina. Uno no sabe casi por dónde comenzar a analizar el partido porque fue redondo, salvo detalles que vamos a entrar un poco más adelante, evidentemente. Yo quiero comenzar con el juego terrestre porque fue lo que faltó en el juego inicial a nivel ofensivo contra Tampa Bay. Y este deporte es, yo lo veo como una suerte de torre de dominó, en donde si uno tumba el primero, los demás van a ir cayendo si están bien alineados. ¿A qué me refiero con esto? Hablaba Jesús de las 269, 259 yardas por tierra que logró el equipo. Se logró sin Tevin Coleman. Eso quiere decir que los que entraron en lugar de Tevin, le hace Jeff Wilson Jr. y Raheem Moster, quien subió a un lugar en su escalafón de profundidad, hicieron un trabajo. Y eso se viene construyendo desde la pretemporada porque los cinco o los cuatro corredores tuvieron un trabajo muy importante. Y que ellos pudieran establecer con la línea de golpeo el juego terrestre, permitió que el juego aéreo pudiese ser establecido. Hay una estadística que a mí me encanta que dejó Jimmy Garoppolo. De 10-10 en intentos de pase del play-action. Eso quiere decir, uno, que estuvo con puntería Jimmy G, pero segundo, que la defensa rival tuvo que moverse para respetar el juego terrestre y le permitió un campo mucho más abierto a Jimmy G para intentar, con el diseño de Kyle, más play-action y funcionó. Cuando la carrera funciona, tu play-action trabaja y fue un juego básicamente casi perfecto a nivel ofensivo. Aunque había personas dudaban la capacidad de Jimmy G esta temporada, en este partido, como dijiste, lideró el equipo con tres anotaciones y 297 yardas. Por favor, ahora, ¿qué podemos decir sobre su actuación en este partido? Bueno, y agregando a eso también, los 17 de 25, entonces estuvo muy certero, como lo decía Carlos Jimmy Garoppolo. Y yo creo que es lo mismo que mencionábamos la semana pasada. Lo que necesita Jimmy Garoppolo es jugar. Mientras él esté jugando más partidos, él va a adquirir su ritmo. Él ya ha demostrado que tiene el talento, eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que también es difícil cuando tienes una lesión tan dura como la que tuvo él el año pasado, perder tanto tiempo, simplemente estar observando. Eso para cualquier atleta es difícil. Entonces ya, ahora que Garoppolo regresa, lo vamos a ver cada vez mejor conforme vayan avanzando las semanas. A lo mejor la gente dirá, bueno, ¿qué fue lo mejor del juego de Jimmy? Yo no me voy a quedar con ningún pase. Me quiero quedar con la carrera que tuvo para conseguir un primer down y más, porque eso habla de la confianza que tiene ya Jimmy en su rodilla. Lo decíamos en la transmisión Jesús, yo creo que todos los faithful, no somos los únicos, contenemos la respiración cuando vemos que Jimmy empieza a correr para conseguir yardas, y más cuando es hacia la mitad del terreno, porque si corre por afuera de la línea y se sale, y sale sin que alguien lo golpee, no hay problema. Aquí se deslizó de cabeza primero, él dijo que lo hizo para que generalmente cuando se barren de pies los árbitros tendrían que marcar la línea de caída con mucha más anticipación o antes de la caída. Aquí se lanzó primero de cabeza, creo yo, un poco para proteger también la rodilla o el pie, más que para tratar de ganar más yardas. Pero ese Jimmy Garoppolo que leyó lo que estaba pasando, que ni siquiera pensó porque reaccionó a la jugada, ganó un primero y siguió, no fue que vio el marcador y se derribó, se lanzó, sino que siguió avanzando y ganó. Creo que ese fue un momento de romper con el fantasma de la lesión definitivo, si es que le quedaba alguno a Jimmy, insisten que no. Pero esa jugada, para mí en particular, marcó una especie de renacimiento de Jimmy Garoppolo, de ok, mi brazo no tiene ningún problema, fue mi rodilla, mi rodilla está bien, pudo romper el bolsillo porque eso es parte esencial de su juego, ser un mariscal de campo móvil que obligue a la defensa a respetar su juego terrestre. Junto a Jimmy, el grupo de los corredores también brilló en este encuentro. Como dijiste, Jeff Wilson Jr. reemplazó a Tevin Coleman y encontró la zona de anotación dos veces. Por su lado, Raheem Mozart consiguió una anotación, mientras que Matt Breed recorrió por más de 100 yardas. ¿Qué hace ese grupo tan especial? Bueno, yo creo que lo importante ahora de los corredores, le agregas a Jeff Wilson Jr. y nos estamos dando cuenta que Jeff Wilson Jr. puede ser ese corredor diferente, porque sabemos que los 49ers tienen muy buenos corredores, como por ejemplo Matt Breed, como Raheem Mozart, que son de características similares. Y con esto a lo que me refiero es que Jeff Wilson Jr. puede ser ese corredor diferente en cuestión de, por ejemplo, cuando estás ya en la zona roja, que necesitas una o dos yardas o tres yardas para anotar que fue el caso. Anotó dos touchdowns. El primero desde la yarda 2 de Cincinnati y el segundo que anotó Wilson fue desde la yarda 4. Entonces, cuando estás dentro de la yarda 5 del rival y buscas esas yardas en cortito, que te las obtenga un corredor fuerte, Jeff Wilson Jr. creo que puede ser ese corredor que te trae eso diferente. Y entonces eso va a ser muy bueno para San Francisco, para su juego terrestre, porque ahora tienes agilidad con Matt Breed, también con Raheem Mozart y cuando regrese también Coleman. Pero también si necesitas un corredor fuerte de poder que te dé esas yardas difíciles, ahí está Jeff Wilson Jr. Tienes tres corredores. En el papel tienes cinco. Uno nunca lo hemos visto, que es Jared McKinnon, lamentablemente. Pero sacando a McKinnon de la ecuación, tienes cuatro corredores que pueden hacerlo todo. La estadística lo dice muy claramente. Raheem Moster tuvo 83 yardas por el suelo, 68 por el aire. Y en el caso específico de Moster hay una estadística que a mí me encanta, que son yardas después del golpeo. Igual con los corredores, yardas después de la atrapada. Moster tuvo 60 de sus 83 yardas por tierra. 60 fueron después del golpe. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la fuerza suficiente para aguantar el primer intento del tacleo y seguir ganando yardas. Eso desgasta la defensa del rival. Porque entonces se encuentra luego con que tienen que ser bloqueados por esquineros o safeties que no tienen la corpulencia suficiente como para detener y eso te va desgastando. Y eso luego desgasta el juego de pase del rival. Entonces, de nuevo, es un efecto dominó el que va ocurriendo. Fue un juego extraordinario a nivel de carrera y tiene que llevarse a su mérito la línea ofensiva porque logró ganar batallas permanentemente uno contra dos o dos contra dos, pero específicamente el juego de George Kill y Kyle Jocic en bloqueo. La gente, a lo mejor, hoy en día, el aficionado muchacho se evalúa el fútbol americano desde el punto de vista del fantasy. O que si Kill no le dieron tantos pases, que no tuvo suficientes targets, que no notó que fueron pocas yardas. Uno no entiende porque hay gente que también apuesta dinero con sus amigos en la oficina o que va a páginas web y apuesta en fantasy fútbol. Pero el fútbol es mucho más que eso. Y el juego de Jocic y de Kittle en faceta de bloqueo para permitirle a Moster, a Jeff Wilson y a Brita correr fue extraordinario. Y la jugada que vimos en el juego, cuando se tenía que ganar solamente un par de yardas por la izquierda, es un zone blocking a la izquierda. Brita va por allí, se da cuenta que no hay espacio, frena e empieza a improvisar. Fue un homenaje a Barry Sanders, el gran corredor de los Detroit Lions. Cambia de dirección en una baldosa, frena, se saca de encima un defensor y simplemente explota en otra dirección. Va a tener problemas el frente 3-4 de Pittsburgh para tratar de frenar todo lo que le propone cada dos semanas en ofensiva, especialmente con la carrera. Por otro lado, la defensa empezó el juego con una captura de mariscal de Eric Armstead. También DeForest Buckner, Ronald Blair, Solomon Thomas tuvieron sus propias capturas y no nos podemos olvidar de la intercepción de Juan Alexander. A mí me encanta cómo está jugando la defensa, sobre todo porque leía por allí un dato que decía que los 49ers, a pesar de que no han mandado mucho la carga o el famoso blitz, como se le conoce, solamente el 10% en las primeras dos semanas. Y a pesar de eso, ya provocaron problemas allá en Tampa Bay y ahora con cuatro capturas en contra de Cincinnati. Entonces, eso quiere decir que los 49ers están teniendo éxito lanzando solamente a cuatro hombres contra el mariscal y le están llegando a pegar al mariscal rival. Y eso es muy bueno porque te da muchas opciones cuando solamente puedes mandar a cuatro hombres a que presionen al mariscal y aún así logras golpearlo, aún así provocas que tire intersecciones. Entonces, la verdad que puedes hacer muchísimas cosas a la defensiva. Por ejemplo, la primera captura, si mal no recuerdo, fue la de Eric Armstead, cómo llega por el lado ciego de Andy Dalton y es la primera captura que se provoca en ese partido. Después, también a Solomon Thomas, cómo nunca se da por vencido la captura que él tuvo. Persigue al mariscal y logra derribarlo. Entonces, vemos que la línea defensiva está jugando de manera extraordinaria. Luego del juego de Tampa Bay, decíamos, tiene que el centro de la defensa contener la carrera porque Peyton Barber y compañía hicieron un buen trabajo en Tampa Bay y ganaron muchas yardas por tierra ante San Francisco. Más allá de la lesión de Joe Mixon, que no estuvo al 100% el domingo y que Giovanni Bernard no es un segundo corredor que intimide ninguna defensa rival, San Francisco mantuvo a los Bengals en menos de 40 yardas por tierra. Ahora, insisto, Mixon jugó, si yo veo un jugador uniformado, asumo que está en condiciones para jugar. Que no está el 100%, perfecto. Pero en la defensa, y lo que dice Jesús es un dato clave, porque esa primera, le costó trabajo a Joe Mixon romper la línea de golpeo. No fue que rompió los cuatro de enfrente y luego tuvieron que venir los linebackers a bloquear, que sí pasó en buena cantidad de oportunidades. Pero en la mayoría de las carreras que fueron bloqueadas por la defensa de San Francisco fue por el front cuatro. Y por esas piezas intercambiables que tiene Robert Salles, porque no es que son cuatro que nunca salen. Y recuerden, a mitad del juego, Dee Ford salió con problemas en un cuádrices, o sea, que es tu principal bloqueador externo por la izquierda, porque Nick suele alinearse por la derecha. Entonces, estamos viendo de nuevo la profundidad de las piezas. Tiene sentido que haya colocado, en lugar de a Jason Barrett, a otro linier, Julian Taylor, que ganó la batalla para estar en el roster de 46 activos ese día contra Cincinnati. Y eso fue un factor clave, negarle los juegos terrestres a Cincinnati, porque limitó a Andy Dalton a ser un lanzador. Y sin AJ Green y con John Ross, no pudiendo despegarse en la marca, que es un capítulo aparte, no tuvo cómo mover la pelota Zach Taylor. Lo de los esquineros es extraordinario, extraordinario. Hay una jugada en la que intenta Andy Dalton conectarse con John Ross, que es un receptor muy rápido. Y Richard Sherman, con sus 31 años de edad, le siguió zancada por zancada por la línea. Y no pudo despegarse John Ross. La tiró Dalton a ver si había chance. No tuvo ningún tipo de chance. Y hay una estadística extraordinaria. Minka Fitzpatrick fue cambiado, por cierto, a Pittsburgh. Y a la hora que estamos haciendo el programa, Jalen Ramsey está en el mercado por los Jacksonville Jaguars. Y mucha gente le pide, fanáticos, porque leemos redes sociales, lo que opinan ustedes de Faithful, le pide a los Niners que hagan un cambio y traigan a Jalen Ramsey a la bahía. A Kelo Witherspoon está haciendo suficientes méritos como para decirle a los Faithful, hey, tranquilos, que tenemos dos esquineros de talento en este equipo. Solamente el 12% de los pases, 12% que han lanzado en dirección de Akelo Witherspoon esta temporada han sido capturados, han sido recibidos. Es lo que se llama en inglés un shutdown corner hasta ahora. Ha enfrentado dos mariscales de campo que no son muy precisos, James Winston y Andy Dalton, pero ha tenido que marcar a receptores como John Ross o Mike Evans, por ejemplo, cuando no los marca Richard. Hasta ahora, los esquineros y la secundaria, con el trabajo de presión que hace a la línea de enfrente, cuando marca hombre a hombre, es un trabajo fenomenal. Lo negativo, K1 Williams tuvo un partido, no vamos a decir malo, pero que pudo ser mejor. Esa primera secuencia ofensiva de Cincinnati expuso a K1, K1 se perdió en tres o cuatro jugadas, luego mejoró, pero K1 tiene que saber que Jason Barrett está en la recámara y que si no levanta, al final simplemente van a poner el que más rinde y Barrett está listo físicamente para jugar y aportar en esta defensa. Una victoria increíble en Cincinnati, pero los 49ers regresan a casa este domingo para enfrentarse a los Steelers, un equipo que perdió su mariscal titular, Ben Roethlisberger, debido de una lesión en el codo. Y pues, ¿cuáles son las claves para ganar este partido, amigos, en casa? Bueno, sin duda que es algo difícil por lo que están pasando los Steelers, le deseamos la mejor de las suertes a Big Ben para que se recupere pronto, pero entonces ahora los 49ers, pues hablando de lo deportivo, pues tienen que aprovechar esa situación. Viene Mason Rudolph, que me parece que jugó bien cuando se lesiona Rattlesberger contra Seattle, entra Mason Rudolph a reemplazarlo, por supuesto, y juega bien, hace bien las cosas, toma algunas decisiones inteligentes. La intercepción que lanzó realmente no fue culpa de él porque se desvía en su receptor, que tenía que haber atrapado ese pase y después el esquinero de Seattle termina interceptándolo. Entonces, los 49ers no se pueden confiar. A pesar de que viene Mason Rudolph, que es un jugador de segundo año, es joven, es la NFL. Por algo está allí Mason Rudolph, porque la gente de los Steelers tiene confianza en él. Entonces, lo que debe de hacer San Francisco ante un mariscal novato, ya que hablábamos de ese éxito que está teniendo el equipo con la presión, pues llegarle por todas partes, presionarlo con todo, hacerlo sentir incómodo, obligarlo a que cometa ese error. Y también hay que tomar ventaja de que ahorita los Steelers también están teniendo problemas con el juego terrestre. Entonces, si tú cierras el juego terrestre nuevamente de los Steelers, que en estas primeras dos semanas ellos, pues, apenas en dos juegos, apenas lograron rebasar las 100 yardas, eso quiere decir que toda la responsabilidad va a caer en los hombros de Mason Rudolph. Y ahí es donde San Francisco, pues, también puede salir beneficiado. Absolutamente de acuerdo con lo que dijeron ambos. En primer lugar, nadie se beneficia. La NFL, el aficionado de los Niners, debe estar contento porque no viene Big Ben, obviamente. Pero yo soy de los que piensan que la liga siempre es mejor cuando las estrellas están saludables y cuando Drew Brees juega, cuando Big Ben juega, cuando Jimmy Garoppolo puede jugar. Así que ojalá que se recupere pronto Big Ben. Él ha dicho que quiere estar de nuevo con el equipo. Firmó el año pasado un contrato por tres años. Debe estar de vuelta la temporada que viene. Dicho eso, es un beneficio para San Francisco. Le pasó la semana pasada cuando no estuvo Joe Mixon y no estuvo J. Green y se sacó provecho. Pittsburgh no gana en San Francisco, en el área de la Bahía, desde el 99. Estamos hablando de 20 años. La era Big Ben. No pudo con los Killer Bees y con las pocas veces que vinieron no pudieron ganar. Cuidado, ¿eh? Porque es un equipo de prestigio. Es un equipo que tiene mucha historia de por medio. Es un equipo que tiene un entrenador jugando o dirigiendo por su trabajo porque Mike Tomlin está en año de contrato. Y lo último que quiere Tomlin es comenzar 0 y 3. El cambio que hicieron por Minka Fitzpatrick manda un mensaje porque nadie entrega una ronda de primer pick, de primera ronda, como lo hizo a Miami por Fitzpatrick, por un esquinero de 22 años si no piensa que va a competir. Porque si los players dicen, ¿saben qué? Este año vamos a darlo por perdido sin Big Ben. Te quedas con el pick, lo envierdas en 2020 en el draft y refuerzas alguna línea. Ese es un cambio que manda un mensaje. Quieren seguir compitiendo con defensa. Y James Conner se lesionó en el juego anterior contra Seattle. Jalen Samuels es un corredor del que, digamos, no creo que intimide a nadie con todo el respeto, pero Conner era un desconocido hasta que Le'Veon Bell salió. Tiene que tratar a San Francisco de, coincidió contigo, negar el juego terrestre, obligar a convertir a Mason Rudolph en un mariscal de campo. El reto va a ser, Sarine, muchachos, ¿cómo escautear a un mariscal de campo que tiene dos cuartos de fútbol americano en video para que el equipo lo vea, más lo que pudo ser en Oklahoma State hace ya dos años que se leó de la universidad? Entonces, ¿cómo negar eso? Presumo que McDonald's va a ser un target importante. Juju Schuster tiene que demostrar por qué el equipo confió en él cuando se leó en el cambio de Antonio Browns y ningún tipo de inconveniente. A mí me preocupa es la defensa de Pittsburgh porque se fracturó la pierna Joe Staley y eso es, en medio de la victoria y la euforia contra Cincinnati, es el golpe durísimo que el equipo se ha llevado porque perder a tu tackle izquierdo con un mariscal de campo derecho como lo es Jimmy G, es muy difícil. Además, se perdió el swing tackle que fue Sean Coleman en la temporada. Hoy es Daniel Brunskill o School los encargados de estar allí por ahora, salvo que el equipo haga algún movimiento que hasta ahora no sabemos cuál sería. Pittsburgh juega un frente 3-4. Shane Tewitt ha tenido hasta ahora un comienzo de temporada muy bueno para Pittsburgh. Vean las capturas que tuvo la semana pasada contra Seattle. TJ Watt, el hermano de JJ Watt, es una fuerza viniendo por afuera como la embáquer en ese frente 3. Él es un linero que se aline en la línea de golpeo viniendo por afuera generalmente por el lado del mariscal de campo. Entonces, sí, hay euforia porque Pittsburgh viene dolido, viene 0-2, pero cuidado, porque es una fiebre herida que puede morder a cualquiera sin darse cuenta. Amigos, no se pierdan la oportunidad de ver tu equipo favorito aquí en el estadio de Levi's. Antes de irnos, por favor, recuérdenos a qué hora empieza el juego y dónde podemos escuchar el juego en español. Ya lo saben, amigos, este domingo los 49ers recibiendo a los Steelers. La previa inicia a la 1.10 de la tarde, tiempo del Pacífico y el partido. La patada de salida a la 1.25 de la tarde. Para que nos acompañen por 49ers.com.